Así es Israel, totalmente de acuerdo, le deseamos lo mejor a Rayman en esta nueva faceta, pero al momento vemos que hoy es del Palenque, Israel, los consentidos de casa. ¡Clarado papá! ¡Presente es una noche más! Ya macabre Rayman, ya se están poniendo de acuerdo, ya se están entendiendo. Ya están por ahí, el momento para mandar un saludo a una seguidora, el momento, surgen clowns por ahí en ese duelo con el gallo. Uno, el conteo es de dos, el conteo es de tres, tres. Golpe tras golpe, sillazo tras sillazo, patada tras patada. Así es Israel, así que todo esto fue extra, mientras tanto vemos como al centro del cuadrilátero.